Ramos Cuidado que falla Aquí está GOL GOL Zerugillano Un blooper en la salida Desde el fondo entre Caballero Y Meliane El delantero tiene que vivir con el error De rival Santiago Silva Y el 4 a 0 partido liquidado En 25 minutos No lo puede creer el comando técnico Ya escapa de ellos Vallejo 4 Municipal 0 Y ahí no se hablan Porque Meliane sale a cortar ese balón Asegurarlo Lo ve que Delante de él Está precisamente Caballero Y cuando les pasa el balón Entra rápidamente Silva Que ya tenía un gol En la primera jornada No te va a perdonar Silva Especialista En�� hav Sim Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver